Ok, estamos entonces en la página 11 y dice, trabajando con las comunidades de rey. Lo primero que tenemos que hacer es, este negocio, repito, es para la gente que está en el sur de Florida, de West Palm Beach para abajo, de allá para arriba, no sirve. Rental Community no sirve en Orlando. En Tampa creo que es igual, pero si una cosa es segura, Orlando, esto ni te molestes porque son una porquería con los realtors. Algunos ya de plano te dicen no y los otros te dan una propina de 50 dólares. Cuando, por ejemplo, en el sur de Florida tenemos que están pagando un mes completo. O sea, si el alquiler es 2000, tú te ganas 2000. No, es una cosa de la noche al día. Tremenda diferencia. Por eso le digo sur de la Florida. Ahora, pregunto por acá en el chat. En este momento, de los más de 100 que estamos conectados a la clase, les pregunto, ¿cuántos de ustedes están en Orlando? Ah, pues por ejemplo, Jonathan, bueno, pues Jonathan no se puede dedicar a esto porque no sé, no sé cómo se llama, no da, en Orlando no da. Ah, dos, tres, cuatro. Pero para rentas no sirve, Orlando. Ya te lo digo. Para rentas de rental community, las otras rentas sí son muy lucrativas. Ahí se puede hacer mucho renta corta, pero no es rental community. O sea, hay que tener claro que este es un, este es un, ¿cómo te digo? Es un nicho específico de negocio que es súper rentable en el sur de Florida. Y para los que no están en el sur de Florida, pues rental community no va a ser una opción, pero va a ser la otra renta tradicional, que es la que vamos a hablar a continuación. Ok, entonces empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar los rental community de mi área. Y para eso, vamos a ir a una página que se llama apartments.com. Apartments.com. Entonces aquí donde tienes apartments.com, tú vas a poner la ciudad, vamos a poner Doral. Doral, Florida. Doral, Florida. Y aquí vamos a buscar, mira, todas estas comunidades de renta que se encuentran acá. Entonces tienes aquí a la derecha las comunidades Avalon, 5250 Park, El Lando Oral, Besada, Valencia, Córdoba, The Atlantic Doral, Doral West Apartments, Amly 8800, T-Point, Palmera, en fin, en fin. Así lo pueden hacer con cualquier otra ciudad. A ver, ¿qué ciudad ponemos? Vamos a participar. A ver, a ver, a ver. Nosotros tenemos tres tipos de clientes. Tres tipos de clientes. Inquilinos, compradores y vendedores. Si yo vivo en una ciudad donde no se puede hacer rentas de rental community, me quedan las rentas tradicionales, me quedan los compradores, me quedan los vendedores. Por ejemplo, los que están en Orlando tienen una ventaja que no tienen ningún otro de nuestros colegas, que es que pueden vender resorts, que pueden vender propiedades vacacionales, que tienen comisiones del 10%. O sea que, sí, por un lado, los rental community no funcionan, pero por otro lado, tienen una cantidad de oferta inmobiliaria con todos estos proyectos de casas vacacionales que supera largamente este pedacito que se queda perdido. O sea que, no hay que ver, pues, como siempre se dice, el vaso medio vacío, sino medio lleno. Porque le digo, en Orlando hay tremendas oportunidades para hacer mucho dinero en real estate. Claro, con rental community no. Lo bueno es que ya te lo estoy diciendo desde ahora. Para ti no va a ser ninguna sorpresa. Y es por eso que la capacitación es tan importante. Porque uno paga para ganar tiempo. Uno paga para no cometer los errores que cometen los otros que no saben estas cosas. Ok. Pusieron Clearwater. Clearwater. Vamos a ver qué hay en Clearwater, Florida. Y entonces aquí en Clearwater salen proyectos. Por ejemplo, The Annoling. States at Countryside. Ustedes ya entendieron la idea. Aquí encuentran las comunidades que están en su ciudad. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que ir, llamar a cada una. Y aquí les he escrito lo que tienen que decir. O sea, ya ni siquiera tienen que pensar qué van a decir, sino que ya está escrito. Para que ustedes simplemente lo hagan. Muy bien. Mira. Buenas tardes. Soy agente de bienes raíces. Primera pregunta es, tranquila. ¿Ustedes trabajan con agentes de bienes raíces? Porque comunidades que no. Entonces, ya tú sabes. Ah, esta no trabaja. Ahí no vas a llevar tu cliente. Nosotros trabajamos por una comisión. Entonces, ¿trabajan? No. Ahí nomás termina, ¿no? Si es no, ahí termina todo. Acá lo digo. Si es no, aquí termina el diálogo. Si la respuesta es sí, entonces continúas. Yo te pregunto así ya de una. Porque si no, si me van a decir 50 dólares, ¿para qué sigo, no? ¿Cuánto pagan de comisión? Y aquí te pongo entre paréntesis un dato que esto no siempre es igual. A veces pagan más o a veces pagan menos. ¿Cuándo es que pagan más? Cuando son nuevos. Cuando son nuevas comunidades, están desesperados por llenarla lo antes posible. Desesperados por llenarla lo antes posible. Fíjate que en la ciudad de Tamarac se abrió una comunidad de renta. Inmensa. Sobre la Comercial Boulevard. Entre University y, ¿qué te digo? Knob Hill. Bueno, yo les recomendaba y les decía, ahí hay abierto en Tamarac una comunidad de renta. Bueno, ¿qué te crees? 300 dólares nada más pagaban. O pagan, no sé. Pero yo me imaginé, pues, que como eran nuevos, pues, iban a pagar un mes, un mes completo, ¿no? No, no lo necesitaron. Porque hay tanta demanda por por la vivienda en esas ciudades que ellos sacaron su cuenta y dijeron, no, nosotros solitos lo podemos hacer con nuestra publicidad y ya. Y si alguien trae con un realtor, bueno, dale 300 dólares. Pero eso no pasa en todos lados. En el Doral, por ejemplo, te pagan un mes tranquilamente. Pero ya te digo, esto no es una cosa estándar. Hay comunidades que te pagan más, hay otras que te pagan menos. O sea, que eso, eso no siempre es igual. Tienes que preguntar. Y eso tampoco es que siempre queda así. Tú, cuando llamas, te pueden decir, bueno, ahora tenemos una promoción de un mes de comisión. Pero esa promoción termina. Ok. Otra cosa es importante para que no te sientas raro si te pasa. Mira. Tú vas a hacer un inventario de todas las comunidades que tienes en tu ciudad. Sin embargo, bueno, y vas a llamarlas y vas a hacer todo esto que vas a aprender conmigo. Sin embargo, al final, te vas a quedar trabajando, escúchame bien, con solo dos, máximo tres. Y cuidado que una. Repito, tú vas a hacer todo este análisis, todo este, esta investigación de las comunidades de renta de tu ciudad. Pero al final, vas a hacer clic con dos. Con dos. Tres es ya como multitud. Y el 80% va a hacer una sola. No sé. No sé por qué es así. Pero así es. O sea, que cuando te pase, que no te sientas extraño. Porque esa es la forma como, como termina pasando. Tú llamas a todas, visitas a todas, haces la prueba de trabajar con todas. Pero al final, te hace clic, se podría decir. Con dos. Pero de esas dos, el 80% se va para una sola comunidad. Y ¿sabes qué? Eso es buenísimo. Porque cuando tú eres alguien en una comunidad de renta, ya se abren puertas que a otros no se les abrirían. Repito, cuando tú te haces conocido en una comunidad de renta, tú vas a saber lo que es bueno en este trabajo. Tú vas a encontrar ahí, tú vas a poder dar cosas que otros realtors no pueden dar. Y entonces la gente va a seguir viniendo contigo. Pues si eres alguien que lleva uno al año, uno al año, no eres nadie. No eres nadie ahí. Nadie te conoce. Así que les digo, muchachos, si ustedes hacen una buena llave con alguien ahí en una comunidad, que sea buena, que a ustedes les guste. Porque eso es muy importante. Tienen que gustarles a ustedes. Si a ustedes no les gusta, no lo van a poder ofrecer. Vamos a chequear el chat para ver qué comentarios tenemos hasta el momento. Y así no se nos van pasando las preguntas. Vamos a chequear el chat del webinar. Perfecto. Acá todavía estamos bien. Bien. Y ahora vamos al chat del WhatsApp. Ok. Claro. Ustedes pueden trabajar el alquiler por periodo corto. Es más, para eso ni se necesita licencia. Ustedes no saben, pero para eso, para alquilar por menos de un año no se necesita licencia. Por lo tanto, si ustedes ya tienen la licencia, pues con mayor razón lo pueden hacer. Claro. Dice, profe, pero a veces los clientes no solo están en Doral. A veces quieren ir al sur como el Downtown, Coral Way, Coral Gables. Pues yo no sé cómo es esto, muchachos, pero la cosa es que mis alumnos exitosos trabajan con dos o tres comunidades y se hacen 30, 40 y 50 mil dólares al mes. Y por alguna extraña razón, a todo el mundo le gusta donde ellos tienen. Yo no sé por qué. Será porque la publicidad la hacen para esa gente. Bueno, si tú quieres, y mira, si tú te, si a ti te gusta una comunidad del Doral, pues haz la publicidad para la gente que quiera vivir en el Doral. El que quiera vivir en West Palm Beach no te va a llamar. Pero esa es una estrategia ganadora, te digo. Poco, pero bien. El que quiera abarcar mucho, al final no termina siendo gran cosa. Si tú dices, sí, en Broward, en West Palm Beach, en Homestead, en Kendal, en cualquier lado, no te lo recomiendo. Prefiero que te enfoques en Kendal o en Doral o en Weston o en Sunrise o en Tamarack, pero en un lugar específico. Porque eso de estar picando por todos lados no te va a llevar muy lejos. Te lo digo. Te lo digo basado en la experiencia. No es que a mí se me ha ocurrido. No. Yo te hablo de lo que yo veo que están haciendo los agentes exitosos. De eso te estoy hablando. Bueno, si seguimos entonces. Sí. La gente va a querer vivir en cualquier parte, pero bueno, tú ofreces en tal lugar. Tú eres especialista en tal lugar. Y siempre la gente quiere al especialista. Para administrar propiedades, fíjense. Administrar propiedades a veces es una palabra que suena como que a mucho, pero no en realidad no lo es. ¿Sabes lo que es administrar una propiedad? Es simplemente responderle las preguntas al inquilino, mandarle reparar las cosas que se tengan que reparar, hacer el contrato de alquiler cada vez que hay que renovar. Y ya. Ese es administrar propiedades. No hay mucho, no hay mucha ciencia. Ahora bien, para que seas, como digamos, certificado, nosotros en Gold Coast tenemos un curso de administración de propiedades. Es un seminario de un día completo y lo dicta el profesor José Miguel Arreaz. Así que hoy a las cinco lo vamos a tener a él también por una hora y le pueden preguntar cuándo es el próximo. Ahí ya tienen su certificado. Que siempre es importante, ¿no? Tener su certificado. Bueno, nosotros se lo podemos dar. Y además los vamos a capacitar. Pero básicamente administrar propiedades es, pues, cuidar del inquilino, cuidar de la propiedad, cuidar los intereses del dueño. Muy bien. Entonces, ¿cómo pagan este dinero, no? ¿Cómo pagan la comisión? ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo pagan? Ahora, ¿qué es lo que tienes que presentar para poder cobrar tu comisión? Cada rental community tiene sus propios, su propia estructura. En algunos casos te piden una factura, en otros no. Así que, es importante que tú sepas qué tienes que presentar o qué, a dónde tienes que registrar, porque también te dicen, bueno, tienes que registrarte como proveedor de nosotros. Bueno, lo que haya que hacer, quiero que lo sepas, ¿no? Pregunta que sigue es, denme un segundo, muchachos. Un segundito, nada más voy a chequear el teléfono. Muchísimas gracias. Entonces, otra de las preguntas que tenemos que hacer, y esto es importante que siempre estén al día, porque van cambiando las ofertas, es si hay alguna promoción en el momento, si tienen alguna oferta para los inquilinos que se mudan durante el mes de agosto, por decirte, ¿no? Y de qué se trata. Acá dice en qué, pero es de qué se trata, de qué se trata. Ok. Otra pregunta importante es, ¿cuál es la forma de trabajar con los riatos? ¿De qué manera trabajan con nosotros? Bueno, ellos te lo dirán. Será, mira, por ejemplo, ¿no? Fíjate, acá para considerarte que ese es tu cliente. Tú tienes que traer al cliente en persona. Tú no puedes llamar por teléfono y decir, míralo. Ah, sí, hola, José, ¿qué tal? Mira, ahí te voy a, te está llegando la persona fulano de tal. Es mi cliente, ¿ah? Para que le muestres las propiedades. No, no, no. Así no trabaja aquí. La mayoría no trabaja así. La mayoría no trabaja así. Nada de mandar, gente. Tienes que ir con la persona y tienes que presentarte con la persona. Claro, mis alumnos que tienen mucho negocio con un rental community ya tienen ese tipo de excepciones. Porque a ellos sí los dejan mandar al cliente. Pero es gente que ya te manda, pues, cinco, seis, siete rentas al mes. ¿Cómo no vas a hacer algo extra por esta, por este realtor que te lleva tanto negocio a tu comunidad? Así que, ¿cuál es la forma de trabajar con los proyectos? La mayoría te va a decir, tienes que venir en persona para que pueda considerarse la comisión, si no, no. ¿Ok? Ahora, otras preguntas que van a ayudar a tu cliente. ¿Qué tiene que pagar mi cliente? Una application fee, un moving fee, un parking fee, un pet fee. ¿Qué cosas tiene que pagar el cliente? Es súper importante. Porque ya te digo, cada comunidad tiene sus propios fees, sus propias tarifas. Entonces, yo quiero que tú sepas de antemano qué tiene que pagar. Ahora, ¿cuánto es el application fee? Y en todas las variantes, ¿no? Si es una persona sola, si es un matrimonio, si es una familia con muchachos mayores de edad, ¿cuánto es el application fee? Una de las estrategias que tienen las comunidades de renta, muchachos, es que cuando la persona va a visitar la comunidad, le hacen esta oferta y le dicen, mira, si firmas hoy, te exoneramos del application fee, que son 350 dólares. Y entonces, es una tentación muy grande. Y me parece súper bueno porque no hay nada mejor que cerrar el negocio en el mejor momento que es cuando están motivados, que es cuando están ahí en la comunidad. Ya una vez que se van de la comunidad, olvídate que eso se pueda rescatar. Es mejor pensar que no. Es mejor pensar que no. O sea, si tú quieres hacer negocio, tú tienes que hacer negocio el mismo día. Va, mira, te gusta, firma. No firmó, ya la probabilidad de que cierres baja al 30%. Ya verás. Yo solamente te estoy diciendo las cosas que son lo que pasa al día a día. Que tu lógica sea diferente, pues es así. La lógica de ustedes no necesariamente es la lógica del real estate o de la venta. Bueno, entonces, ¿cuánto es el application fee? ¿De cuánto es el depósito? Es una cosa muy importante porque los depósitos en las comunidades de renta son bajitos, bajitos. 500 dólares, en mil dólares y no como en las rentas tradicionales que son un mes. Entonces, ahí ustedes ven una gran diferencia de por qué mudarse a un rental community es más barato en el desembolso. Porque cuando tú te mudas a una renta tradicional, que es lo que vamos a ver a continuación, cuando terminemos de hablar de los rental community, tú tienes que tener mínimo tres meses. El primer mes, el último mes y un mes de depósitos. Estamos hablando de tres meses de alquiler. En los rental community te piden el primer mes y un depósito, que no es un mes. Y el application fee te lo vuelan si ese día fue que visitaste y firmaste. Entonces, estás hablando prácticamente que mudarse a un rental community te sale la mitad. Te sale un mes y medio. Cuando en la renta tradicional tienes que irte con tres meses. Y eso, y eso es una gran, una gran ventaja en el trabajar con rental community. A mucha gente que quiere alquilar, lo que no tiene es la liquidez para pagarte tres meses. Entonces, no importa que el alquiler mensual sea 150 dólares más. Eso no le importa. Porque no va a tener que pagar tres meses de golpe. Va a tener que pagar un mes más un depósito, que es una cantidad fija. Otra cosa que es una ventaja es que las comunidades de renta aceptan a recién llegados al país. Y eso es algo que la mayoría de las asociaciones tradicionales, las rentas tradicionales, ponen peros y le piden hasta el certificado de matrimonio de la abuela. Es una cosa que, o sea, parece que es un chiste. Parece que no quieren que los dueños alquilen. Es tremendo. Pero las rentas al community sí son inteligentes. Las rentas al community son de mente abierta y aceptan personas que acaban de llegar al país. Que de repente todavía no tienen ingresos. Pero eso, eso es una pregunta que lo vamos a hacer aquí más adelante. ¿Qué otro gasto hay? Hay gasto por estacionamiento. Hay gasto por mascotas. ¿Qué más hay, no? Ok. Vamos a chequear, antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a chequear los chats. Ok. Ah, para el certificado de el seminario de administración de propiedades, pues todos los meses, por lo menos una vez por mes tenemos uno. Y se hace también online. Lo pueden hacer live streaming o en persona. Es en español, sí, claro que sí. Es en español. El curso de administración de propiedades es en español. Cuando llamamos a estas rental community, ¿con quién hablamos? Con quien te contesta. Quien te contesta es uno de los representantes ahí. Este documento lo puedes enviar aquí al grupo de las preguntas. Bueno, claro, alguien que lo baje del webinar y que lo pase por el WhatsApp, por supuesto. También está en la plataforma. El manual, no, es que yo no puedo. Sinceramente, yo no tengo el chat amarrado a la computadora. O sea, que alguien que me ayude, que tenga su WhatsApp en la computadora, simplemente descargue el folleto del webinar. Seguro que ya hasta lo pasaron. Ahorita seguro ya lo están pasando. ¿Ven? Ya vi una foto de Nelson. Claro que sí. Claro que sí. ¿La clase de hoy surge un certificado? No, no. La clase de hoy no tiene certificado. ¿Ven? Ya pasaron el PDF. Ya lo tienen aquí. Muy bien. Profesor, ¿dentro de la plataforma hay algún curso de reparación de crédito? Sí, porque están desactualizados. Ahora más bien lo vamos a actualizar con lo que acabamos de poner con Natalí. Sí. Profe, consulta, ¿cómo podemos ver la clase pasada? Les voy a hablar de eso. Todo está grabado. Todo está en la plataforma. Y dice, ¿cómo puedo volver a ver este video? Ay, ok. Todo esto hay que verlo varias veces. Claro que sí. Sí. Algunos piden factura. Sí, pero tu compañía de bienes raíces da factura. Tu broker da factura. No te preocupes. Tú no te preocupes de eso. No te preocupes de eso. Ok. Ok.